Movilidad, seguridad, generación de empleo y trabajo comunitario, prioridades del alcalde Armitage para este nuevo año. Iniciaron conversaciones con empresas de energía para implementar cobro de tasa de seguridad. Detienen a jefe del ELN que ordenaba asesinar defensores de derechos humanos en el departamento del Cauca. Maduro nombra nuevo vicepresidente, su sucesor si fuera revocado. Al cierre, Feria de la Tecnología en Las Vegas apuesta por conectividad.